Los canales RJL y sus diversas redes sociales del 2023 te ofrecen este vídeo. ¿Quién es científicamente el hombre más guapo de Hollywood? Puede medirse objetivamente la belleza de hombres y mujeres siguiendo un método científico. Al menos eso afirma un cirujano plástico llamado Julián Dasilva, londinense de origen portugués, que ha desarrollado un algoritmo informático con el que afirma calcular la perfección de los rostros, tomando como referencia el canon griego de belleza clásica. Y según ese canon, entre los más guapos de Hollywood estaría este hombre. ¿Sabes qué soy? Él es Robert Pattinson y analizando su rostro con el algoritmo del doctor Dasilva, se obtiene que su prominente mentón coincide con el canon griego en más de un 95%, pero la puntuación es más baja en sus labios, que solo son perfectos al 82%. Haciendo la media con la anchura de la nariz, la posición de los ojos y otras variables, este actor sería guapo al 92,15%, lo que convierte al protagonista de The Batman, según los cálculos del cirujano londinense, en el quinto hombre más guapo de Hollywood. A ver, te quiero. Y quiero más de ti. El cuarto más guapo sería Harry Styles, antiguo cantante de One Direction, reciclado en actor en films como No te preocupes, querida, o Dunkerque de Christopher Nolan. Y ojo con Styles, porque su barbilla rozaría a la perfección, al coincidir con el canon en un 99,7%, aunque le baja la media con la nariz, perfecta solamente al 84,5%. La puntuación final, según el algoritmo, sería una belleza griega del 92,3%. Pero vamos ya con el tercero más guapo de esta científica lista. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¡Crit! El protagonista de Creed se llama en realidad Michael B. Jordan. Su musculosa anatomía está entre las más admiradas de Hollywood. Y si nos fijamos tan solo en su rostro, calculando cada uno de sus aspectos, su belleza sería perfecta al 93,46%. Le supera por poco el segundo más guapo, que no sería otro que Chris Hemsworth. Apenas 7 centésimas más guapo que Michael B. Jordan al ajustarse al canon griego al 93,53%. Así de guapo es el poderoso Thor. Pero sepamos ya quién es el que ocupa la primera posición en esta lista de hombres científicamente guapos. Sabéis que estoy aquí delante, ¿no? El más guapo sería el Guaperas de los Bridgerton, un galán por cuyas venas corre sangre europea y africana. Nació en Londres. Es hijo de un devoto predicador inglés y de una enfermera de Zimbabue. Él, de hecho, se crió en la capital zimbabuesa, Harare, que era la ciudad natal de su madre. Y no volvió a Londres hasta empezar la escuela secundaria. Entiendo. Se llama Rege Jean Page, tiene 35 años de edad y es un hombretón de metro ochenta y profundos ojos negros que están entre lo más bello de su anatomía. Al menos, el algoritmo de la belleza dice que la posición y la forma de sus ojos son perfectas al 99,8%. Y como las otras variables también son muy altas, este mozo se ajusta al canon griego al 93,65%. La nota más alta de todas, lo que convierte al actor de Dungeons & Dragons en el actor científicamente más guapo. Por algo está entre los grandes favoritos a convertirse en el nuevo James Bond. Acompañadme. En las próximas semanas repasaremos la lista de las mujeres científicamente más guapas de Hollywood. Porque el doctor Julián Dasilva también ha usado su famoso algoritmo para medir la belleza de las actrices. ¡Gracias!